Son como 50 modelos pa'l VIP cuando llegamo' La disco despega fuera del planeta cuando aterrizamo' Las títeras en la movie cortesima Las ya las motivas pa' cambiar el clima Milagas de botella voy pa' encima Y una beba nueva se convierte en rutina Y una que de fechoría El problema se corre por la mía Una trago y pa' la cacería Me llevo a una que la tiene malía No importa de café Aquí quédate Gatita salvaje Y todo se va a dejar Toda la corta encima de la mesa Los cordones pesan Más de 100 gramos y ustedes no andan en esa Veinticuatro millonarios soy dueño de mi empresa Comando chivas mientras dos gatas se besan Qué locura, estas muñecas quieren hacer travesuras Y el Sheraton se inaugura Mini falda, taco alto, ella no se siente insegura Suena una tetego y ella baila sin censura Todo me voy detrás de ti Yo te quiero comer Mami tú estás rica Dime qué hiciste Solo pienso en usted Yo soy un bandido Y a ti que te gusta el bandidaje Que te llene de lujo, cartera, reloj Y también pasa aquí Que no quede fechoría El problema se corre por la mía Una tránsito a la cacería Me lleve a una que la tiene molía No importa de café Aquí quédate Y a ti te salvaje Y todo se vale Baby tú quieres que te parta Tienes la muy bien alta Si te de medio psycho en la red te descarta Si yo te de ese culote mami pa' que comparta Ya salto la merced un hombre no la hace falta Y sin ropa se ve divina Tú quieres mambo felina A la pandida le gusta la motor y la adrenalina Los domingos son picaco, el bote está en la marina 3.5 en el bagu ya parece jamaiquine En el cuello tengo un kilo de oro brillando Gatando después que los kilos están entrando La cojo y voy pa' dentro Flo McGrady en Orlando Gatita salvaje, el rap con whisky está mezclando Habla claro diabólica, quítate los tacos Y ella los dos somos el mismo signo zodiaco Yo no rasgo mucho pero le doy bellaco Le puse y la mordazo en la cama como si fuera un andraco Una noche de pechoría El problema se corre por la mía Una tránsito a la cacería Me lleve a una que la tiene por día No importa de café Aquí quédate Gatita salvaje Hoy todo se vale Dile émela Juanca Dime Mofa Dime Mofa King Savage Puerto Rico y Chile King Savage en la casa Ustedes me conocen, no se me confundan Si ya se saben ese nombre de memoria Prrrr Pienso Llegan O Gracias.